¿Qué es el ciclismo? Quizá sea el aficionado más famoso e ilustre del ciclismo. Se trata del alemán Dieter Schempp, más conocido como Didi, aunque llamado por todo el mundo de forma cariñosa como el Diablo del Tour. Es un diseñador de bicicletas e inventor alemán. Durante su juventud, fue un ciclista que disputó varias competiciones y carreras en Alemania Oriental, participando desde los 14 años en pruebas de carretera y ciclocross. Aunque lo dejó a los 18 años, al ser consciente de que no estaba dotado para llegar a ser profesional. Más tarde pasó a diseñar modelos de bicicleta, muchos de ellos curiosos o poco usuales. Dirige un museo en su ciudad natal, Estorcuo, con más de 120 modelos en exhibición. La colección incluye el mayor tándem creado, de 6 metros de longitud, o la bicicleta más grande del mundo. Sus creaciones han servido para promocionar grandes eventos, como el Festival de Eurovisión o el Mundial de Fútbol de 2006. Sin embargo, es más conocido por sus apariciones en el Tour de Francia y otras vueltas ciclistas, donde anima a los corredores disfrazado de Diablo junto a su inseparable tridente. Ha estado presente en la Ronda Gala desde 1993, y también apareció en otras competiciones como el Giro de Italia, la Vuelta a España o la Vuelta a Alemania. Es un auténtico icono del ciclismo de las últimas décadas, animando enloquecidamente a todos los corredores del pelotón, dejándose ver en los últimos 5 kilómetros en las etapas de montaña, y en los últimos 25 junto a una de su bicicleta gigante, si la etapa es llana. Estoy aquí para animar a los ciclistas, me acerco a ellos como si fuera un asistente y les indico el camino. Ha dicho siempre este simpático aficionado. Desde un primer momento se ha vinculado su vestimenta a Claudio Ciappucci. Se pensaba que lo sabe en homenaje al italiano, al que se apodaba como el Diabolo, y que ganó una etapa el año que Didi debutaba en la Ronda Gala. Sin embargo, su caracterización como Diablo se remonta a las primeras carreras ciclistas que él vio por televisión, en las que el triángulo rojo del último kilómetro de cada carrera recibía el nombre de Diablo Rojo. Gracias a su popularidad, logró patrocinadores para poder viajar a más carreras, aunque en 2012 se perdía por primera vez el tour debido a una enfermedad, y dos años más tarde anunciaba su retirada de las cunetas por sus problemas de salud y por falta de financiación. Si bien desde entonces ha seguido acudiendo a algunas pruebas, pero sus apariciones son llamas escasas, aunque sigue disfrutando de la misma forma de esta pasión que para él es el ciclismo. Que define como la actividad de ocio más bella, la cosa de poca importancia más bonita, y al mismo tiempo la cosa más importante del mundo.